Y anunciamos la presidencia, con el corazón abierto, que es el que conté mi vida. Y así, en un corazón, en un corazón, vamos a retirar esta actuación que la digamos a Laura, que nos acompaña hace muchos años, y así nos despedimos, para que a Laura, el centro de la vida, el que conté mi vida. No le decimos adiós, ya nunca no lo advertirá. No le decimos adiós, ya nunca no lo advertirá. No le decimos adiós, ya nunca no lo advertirá. No le decimos adiós, ya nunca no lo advertirá. No le decimos adiós, ya nunca no lo advertirá. No le decimos adiós, ya nunca no lo advertirá. No le decimos adiós, ya nunca no lo advertirá. No le decimos adiós, ya nunca no lo advertirá. No le decimos adiós, ya nunca no lo advertirá. es mi entidad que no puede ser para ti y al dejar en ese adiós que era también la pasión que te ofrece y te regala este dolor que por vida antes de todo yo llevo y mi alma es el aire bailador mi sentimiento marchará si no vas con la verdad pero seguro no lo olvidarás jamás la verdad no es grande e impensable haya luz y vaya en la noche con las silencias tu valera activa el campeón por viento pero mira es un gran burguero por donde lo veo cuando voy a poner el campeón el campeón yendo todos pero el campeón dijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!